Hola que hay bienvenidos. Hoy vamos a ver unos ejemplos de cómo conectar los paneles solares tanto en serie como en paralelo. Aquí podéis ver por detrás el panel solar. Tenéis que tener en cuenta que no todos los paneles solares traen la misma medida de cableado. Los últimos paneles que ya vienen con más células, con célula partida, suelen traer la caja de diodos en el centro y suelen traer menos medida de cable. Os lo comento porque dependiendo un poco de cómo queráis conectar los paneles pues bueno, os puede llegar el cable o no. Para que veáis un poco, para conectar en serie, simplemente pues bueno, empezaríamos por un extremo conectando, este sería, aquí no sé si lo llegáis a ver, positivo con negativo. Vamos a ir conectando, otro positivo con negativo y positivo con negativo. Aquí esta forma de conectar los paneles lo que nos va a pasar es que, como veis, si tuviésemos el regulador de carga o el inversor en aquel extremo, pues necesitaríamos todo este trozo de cable, serían unos cuatro metros que necesitaríamos para llegar hasta el otro extremo. Aquí tendríamos el positivo y aquí el negativo. Esto bueno, como son pocos paneles, pues bueno, no es demasiado cable, pero imaginaros que tenéis una serie de paneles de 15-20 paneles, pues entonces imaginaros todo el cableado que necesitaríais. Hay otra forma de conectar los paneles solares en serie. Podríamos conectarlos, por ejemplo, de esta forma. En este caso, como solo son cuatro paneles solares, pues bueno, vais a ver un pequeño ejemplo. Luego os pondré un esquema. Pondríamos el negativo con un positivo, saltando este. En este caso, si tuviésemos más paneles, iríamos saltando más. Este, por ejemplo, le saltaríamos y conectaríamos al siguiente. Pero bueno, como son solo cuatro paneles, pues bueno, aquí ya conectaríamos este con este. Sería positivo con negativo. Y este negativo, este negativo, le conectaríamos. Conectaríamos aquí a este, a este positivo. Y como veis, pues bueno, ya ahora ya sí tendríamos los dos extremos, tendríamos los dos extremos positivo y negativo de toda la serie de paneles. Ya lo tendríamos más hacia un extremo, con lo cual, pues bueno, evitaríamos estos cuatro metros de cable que hubiésemos necesitado. Y bueno, para conectar los paneles en paralelo, pues bueno, vamos a necesitar algún tipo de adaptador. Existen estos adaptadores, que bueno, los podéis encontrar fácilmente en cualquier tienda de internet. Y bueno, pues si son muchos paneles en serie los que queréis colocar, pues os recomendaría alguna caja eléctrica de conexiones, para evitaros el coste de estos adaptadores. Y yo creo que incluso quedaría mejor dentro de una caja que esté preparada para exterior, pues conectar, hacer todas las conexiones de los paneles en paralelo. También, sobre todo, porque al conectar los paneles en paralelo, se va a incrementar la intensidad. Ya sabéis que en serie se suman los voltajes, la corriente se mantiene, pero en paralelo mantenemos el mismo voltaje, pero se suman las corrientes, con lo cual va a pasar mucha corriente a través de este cableado. Y si, pues, conectamos varias series de paralelos, pues puede circular demasiada corriente y puede ser peligroso si utilizáis conectores de estos con una sección de cable pequeña. Entonces, pues bueno, si quisiéramos, por ejemplo, conectar este y este en paralelo, pues bueno, simplemente vamos a buscar el positivo. Tendríamos que unir positivo de un panel con el positivo de otro panel. Y utilizaríamos, por ejemplo, este adaptador. Ya tendríamos el positivo. Y aquí conectaríamos negativo con negativo. Y de esta forma, pues bueno, ya tendríamos estos dos paneles en paralelo. Ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo conectar paneles en paralelo y en serie, dependiendo un poco del inversor que vayamos a elegir. En este caso estáis viendo este Voltronic Expert. Estos inversores normalmente tienen unos rangos de voltaje bajos en comparación con los inversores de red. Aquí estáis viendo que el MPPT, el rango que tiene, es desde 60 voltios hasta 115 voltios. El voltaje máximo sería el circuito abierto de 145 voltios. Y bueno, aceptaría hasta 3.000 vatios de paneles solares. Para calcular, por ejemplo, el número de paneles solares, pues lo que podríamos hacer sería dividir esta cantidad de 3.000 vatios pico, que sería la potencia máxima que podemos instalar de paneles fotovoltaicos, entre la potencia de los paneles solares que queremos instalar. En este caso he cogido la ficha técnica de este panel, un AmeriSolar, para hacer este ejemplo. Y como veis, cuando dividimos la potencia pico que acepta máximo el inversor entre la potencia de cada panel solar, nos da el número de paneles solares que podemos utilizar máximo. En este caso, redondeando un poco la cifra, pues bueno, yo utilizaría 8 paneles máximo de estas características. Y bueno, deberíamos también comprobar que los rangos de voltaje estén dentro de los parámetros. Para ello, por ejemplo, si quisiésemos utilizar series de 3 paneles, calculamos, por ejemplo, el voltaje en circuito abierto, que sería 41,6 por 3 paneles, y vemos que estaríamos muy cerca del voltaje máximo que acepta el inversor. Posiblemente en días fríos, al amanecer, podríamos incluso sobrepasar este voltaje, así que no sería recomendable utilizar 3 paneles en serie. Si hacemos el cálculo con 2 paneles en serie, vemos que el rango sí estaría dentro del rango del MPPT y estaría lejos de acercarnos a esta cifra, que sería la máxima que soporta el inversor. En este caso, yo recomendaría utilizar series de 2 paneles. La forma de conectar estos paneles al inversor, los 8 que hemos calculado, que serían los máximos que podemos utilizar, pues sería de esta forma. Vamos a hacer series de 2 paneles y vamos a tener 4 paralelos, como veis aquí en este esquema. De esta forma, como veis, el voltaje está dentro del rango de voltaje que acepta el MPPT y la corriente máxima que va a circular por estos paneles solares va a ser menor de la corriente máxima que soporta el cargador solar. Por lo tanto, cumpliríamos esos requisitos. Así que, como veis, en este tipo de inversores que están destinados a instalaciones aisladas, normalmente tenemos que jugar con series de paneles y paralelos. Utilizar unas conexiones mixtas de paneles, tanto en serie como en paralelo. Aquí podéis ver otro ejemplo. En este caso es un inversor de red similar a otros que hemos visto en el canal, como por ejemplo Fronius, Solax... Todos estos inversores de red tienen en común que funcionan con paneles en serie. Algunos tienen una entrada para una serie de paneles y algunos pues disponen de dos entradas para dos series de paneles. Aquí en este gráfico es un gráfico en el cual podemos observar un poco la eficiencia. Esta sería la curva de eficiencia que nos muestra el fabricante y podemos ver que, aunque podemos conectar una serie de paneles que parte a partir de 100 voltios, es decir, a partir de cuatro paneles solares ya vamos a empezar a funcionar con este inversor. Sería posible. Vemos que superaríamos con cuatro paneles los 100 voltios y funcionaríamos. Pero si nos fijamos en las curvas de eficiencia de los inversores que suelen proporcionar en sus manuales, nos damos cuenta de que con 175 voltios, sería esta línea discontinua roja, tenemos una eficiencia bastante baja. Si nos fijamos, para conseguir mayor eficiencia tenemos que subir bastante el voltaje, con lo cual, pues bueno, aquí podemos sacar en conclusión que este tipo de inversores que funcionan como inversores de red, inversores on grid, les gusta tener una entrada de paneles solares con un voltaje más bien alto. Como veis aquí, pues bueno, para conseguir un rendimiento óptimo a partir de 365 voltios sería lo ideal, sería esta línea negra. Y bueno, pues esto sería un indicativo de que en este tipo de instalaciones hay que jugar y elegir bien la cantidad de paneles solares para sacar la máxima eficiencia al inversor. Para hacer una simulación con este tipo de inversores de red, normalmente los fabricantes nos proporcionan una página web donde podemos hacer una serie de cálculos. En este caso SMA utiliza esta página web que podemos ver aquí, se llama Sunny Design. Y bueno, hay que señalar que incluso sin registrarnos podemos hacer una pequeña simulación. Para este ejemplo vamos a ir a esta pestaña, vamos a ir a planta fotovoltaica sin autoconsumo. Es una opción más rápida, en esta otra deberíamos de rellenar más campos, como por ejemplo los consumos de la vivienda, etcétera. Entonces bueno, para este ejemplo vamos a ir a esta opción. Podemos ponerle un nombre al proyecto por si queremos guardarlo. Vamos a rellenar por lo menos los campos obligatorios. Vamos a seleccionar una localidad cercana, porque bueno, veo que aquí no aparece exactamente la localidad donde yo vivo, pero bueno, podemos seleccionar una localidad próxima. Vamos a continuar. Y aquí, por ejemplo, vamos a introducir los paneles solares que queremos. En este caso vamos a utilizar los mismos del ejemplo anterior. Aquí nos saldrá en el listado todos los paneles solares de cada fabricante, así que bueno, podéis vosotros utilizar esta herramienta para hacer una planificación. Aquí podéis rellenar el número de módulos fotovoltaicos, etcétera. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo simple. Vamos a buscar un inversor monofásico, por ejemplo, uno de 5 kilovatios monofásico. Y ahora vamos a configurar cada string, cada serie de paneles. Vamos a ir viendo en esta barra de aquí arriba el ratio de potencia nominal. Esto es la relación que existe entre la potencia máxima que nos van a dar los paneles fotovoltaicos y la salida del inversor en corriente alterna. Sería esa relación. Entonces, bueno, cuando vemos que cuando subimos paneles nos vamos acercando. Lo ideal es mantenernos aquí cerca del 100%, entre el 90 y el 100. Vamos a ir subiendo, por ejemplo, esto sería un string. Vamos a poner otro string, otra serie de paneles. Y aquí ya podemos ver que nos estamos acercando a un ratio óptimo. Si subimos algún panel más. Vamos a aceptar así con esta configuración. Y bueno, pues aquí veis que nos da ya muchos detalles de la instalación. Un ratio nominal del 91%. La eficiencia que vamos a conseguir es bastante buena, 96,5%. Podríamos ir subiendo paneles para ir viendo un poco si ganamos más eficiencia. Y bueno, pues aquí tenemos tanto del string número 1, el A como el B. Pues todos los datos. Estamos dentro de los rangos de corriente máxima. Y bueno, como veis, este tipo de herramientas están muy bien. Son muy útiles. Y como os decía, la mayoría de fabricantes tienen alguna herramienta similar. En este caso, esta DSMA es bastante completa. Aquí podemos incluso dimensionar el cableado. Seleccionar los metros que tenemos, que vamos a utilizar. Tanto de corriente continua como de corriente alterna. Y bueno, pues una vez que rellenamos todos estos datos. Pues bueno, podemos ir incluso a calcular la rentabilidad. Bueno, pues incluso nos va a dar un documento en PDF con toda la información relativa a esta instalación. Y ya por último vamos a hablar acerca de las limitaciones que existen en este tipo de conexiones, tanto en serie como en paralelo. Hay que señalar que siempre lo recomendable es utilizar paneles idénticos para realizar estas conexiones, tanto en serie como en paralelo. Sería lo ideal. Pero bueno, en el caso de que queramos realizar una conexión en serie y no podamos utilizar paneles iguales, pues bueno, lo importante es conectar paneles con el mismo número de células. No podemos conectar paneles con diferentes números de célula o diferentes potencias, ya que la corriente se va a limitar a la potencia del panel con menor corriente. Entonces vamos a perder toda esa potencia de los paneles de mayor potencia. En el caso de las conexiones en paralelo, todas las series deben de tener número de paneles iguales. Como estáis viendo aquí en este esquema, si utilizamos series de paneles, todas las series que van a estar conectadas en paralelo tienen que ser del mismo número de paneles. En este caso tenemos dos paneles en serie y podemos conectar en paralelo otras series de igual número de paneles. Como os decía, lo ideal siempre es paneles iguales, idénticos, pero en el caso de que no pueda ser, lo más importante en este caso sería que el voltaje de cada serie sea el mismo que el del resto de las series. Podríamos añadir alguna serie con mayor potencia de paneles solares, pero el voltaje debería ser igual al del resto de las series. Estas serían algunas de las limitaciones más o menos las más importantes que debemos tener en cuenta. Y nada más, espero que os haya parecido interesante y hasta pronto. ¡Gracias!